Estamos ya con la licenciada Carla Decut, vamos a hablar del rol de la mamá y cómo hacemos para poder educar correctamente a nuestros hijos sin competir, ¿verdad? A veces con la pareja hay como cierta tendencia o cómo hacer para todos juntos dar una colaboración para que el todo sea lo importante. ¿Qué tal, licenciada? Y bueno, felicidades por nuestro 204, el aniversario de las fiestas patrias de la independencia, bueno es muy importante rescatar lo que es el rol de la mujer en la actualidad sabemos que ya no solamente tenemos el rol de ser madre, esposa y ama de casa sino que también ser profesional y es todo un desafío para cuando asumimos el rol de madre es un desafío porque muchas veces vamos a escuchar a nuestras amigas, a nuestras colegas que están como muy preocupadas, ¿por qué? porque nos lo pueden brindar también ese tiempo que antes nosotras quizás vivimos con nuestras madres que vivían más como amas de casa, pero eso fue cambiando y bueno, la actualidad nos lleva con todos los cambios sociales, políticos, económicos también, a que nosotras formemos parte del mundo laboral. Generalmente no alcanza un solo sueldo, así que sí o sí tiene que salir a trabajar la mujer y a veces eso en detrimento de la cantidad de horas que uno puede pasar con su hijo. Ah sí, pero esas cantidades de horas siempre yo les recomiendo que sean de calidad o sea de compartir con los hijos, de dialogar, de conversar, la comunicación es una base fundamental en toda relación y ahí también de compartir el rol con el padre, o sea con el padre dentro del hogar sabemos que a nivel país también tenemos muchas madres que solas han criado a sus hijos y las investigaciones también arrojan que esta influencia de familias monoparentales también los hijos salen con muy buenos resultados Si bien lo ideal es el equilibrio entre el hombre y la mujer, lo ideal, podríamos decir, muchas han sacado adelante a sus hijos en forma solas y han sido cabezas de hogar En ese sentido Es una realidad muy nuestra, ¿verdad? Es una realidad también cada vez Madres solas son las que crían a sus hijos Madres solas son las que crían a los hijos Y también se ha extendido ese tiempo de las edades de ser madre Quizás en mi época todavía dentro de los 25 años era lo normal Ahora quizás se ha extendido 5 años más alrededor de los 30 Podemos notar de que recién estamos asumiendo ese rol Cuando es opcional, ¿verdad? Veamos de los casos de abuso porque el noticiero está colmado de noticias de niñas que a los 12 años ya tienen de repente dos hijos Es terrible, pero estamos hablando de la opción de ser mamá Asumir ese rol tan importante y primordial Que no solamente es funcional, sino que es primordial dentro de la sociedad ¿Por qué? Porque vamos creando más gente dentro de nuestro mundo, ¿verdad? La vida Y ese es un rol tan importante Que muchas veces no puede ser un hombre Pero sí es la unión y la comunión entre ambos En los casos en que sí está el padre presente Las mamás también a veces queremos acaparar mucho, ¿verdad? Tenemos que darle también su lugar a la pareja Tenemos que darle lugar, tenemos que involucrarles Y eso yo siempre le digo Involucrarles desde el momento en que decimos Bueno, el test dio positivo, ¿sí? Ese es el momento que tenemos que involucrar a nuestra pareja A nuestro compañero, ¿por qué? Porque es de ambos Una responsabilidad de ambos Aunque aún las expectativas sociales Tienden a que esperar de la mujer Que sea ella la encargada de todo lo que hace al hogar Pero debe ser Y tampoco ahí hablamos también de no competir Sino de compartir las funciones dentro de la familia Eso parece muy interesante Compartir Compartir las funciones Claro, porque ahora que la mujer también sale a trabajar De repente se genera como cierta competencia, ¿verdad? Así es Y también las exigencias de los roles Yo también estoy igual de cansada que vos Así que hace vos o vamos a ser juntos, ¿verdad? Así es Que haya más comprensión Así es Bueno, y en cuanto a los hijos, por ejemplo Cuando las mamás Llegamos a casa después de un día largo de trabajo Y encontramos problemas ¿Cómo lidiamos con eso? ¿Y cómo evitar ser muy permisivas? Para no decir, por ejemplo Bueno, lo que pasa es que yo estoy poco tiempo Y no quiero ser la mala de la película siempre Entonces mi hijo me va a odiar Así es Muchas veces llegamos al hogar Con tantos problemas quizás De laborales De las situaciones de estar de un lado a otro todo el día Y bueno, lo primero yo le digo Al entrar a la casa Es importante dejar de lado todos esos problemas O sea, es en la puerta a la casa Desprendernos de esas dificultades Ingresar y ya es vivir O sea, tratar de vivir en armonía En equilibrio Que sea nuestro oasis El oasis Y también la base de todo Es la comunicación O sea, yo reitero mucho Ese aspecto De la relación de los padres con los hijos Principalmente es la comunicación Y también debemos saber De que existen medios tecnológicos O sea, con tantos avances Que podamos estar también En comunicación con nuestros hijos Quizás en el seguimiento Porque muchas veces a la mamá le toca Ese seguimiento De que en dónde estás Qué tal tus actividades Culminaste, ya llegaste al colegio O sea, es utilizar también otros medios Y se puede, por ejemplo, llegar Por ejemplo, ser bastante sincero En el sentido de decirle Por favor, arreglen entre ustedes los problemas Yo estoy súper cansada Es que con muchos problemas también Así que les pido colaboración O de repente cuando te piden cosas Que no están a tu nivel económico O tus posibilidades Le decís Mira, yo hago lo que puedo Esto es lo que te puedo dar Y lo importante no es solamente Lo material O de repente decirle Bueno, ¿qué preferís? ¿Tener una mejor marca de auto? ¿O que yo pueda estar Un poco más tiempo contigo? Porque, o sea, no tendría que tener Tres trabajos Para de repente darle a los chicos Todo lo que pretenden Me encanta, Sanil, lo que lo estás diciendo Porque uno tiene que ser realista ¿Sí? Y demostrar Nosotros vamos enseñando a nuestros hijos Con nuestras mismas conductas Y nuestras mismas actitudes Y en esto, pues, también los padres O sea, la madre, el padre Tiene que poner una postura Entonces, basado en la realidad Y demostrarle lógicamente Yo le digo Sobre la mesa Lógicamente Lo que nosotros vivimos Esta es nuestra realidad Esto podemos lograr Y esto quizás no en este momento Pero sí más adelante Y sobre todo los valores Tipo la honestidad, ¿verdad? Que es mejor Es mejor tener a lo mejor menos Pero ser honestos Que tener mucho Y tener una conducta inapropiada Que a lo mejor le está dañando También a otros compatriotas Cuando hablamos de corrupción Por ejemplo Así es Bueno, muchísimas gracias Muchas felicidades En nombre tuyo También a todas las mamis Y también por esta fiesta patria Y gracias por compartir con nosotros Este día feriado, Carmen Muchísimas gracias a ustedes Bueno, es un saludo A todas las madres de esta patria A la mía, ¿verdad? Y yo agradezco Porque hace 18 años Tuve la oportunidad de ser madre Bueno, felicidades Entonces para vos Y bueno Que les vaya muy bien A esta familia tan linda Compuesta por Carla de Cuy